Haz que las niñas se derriten, solo el 2% de los hombres utiliza estos 14 gestos seductivos. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. ¿Crees que hay algunas cosas que puedes hacer para llamar la atención de una mujer pero eres un poco reacio a probarlas en caso de que parezcas un poco tonto? Bueno, hay una serie de pequeños gestos y gestos que puedes incorporar a tu vida diaria para parecer más atractivo y sexy para una mujer, y hacerla pensar en ti todo el día, incluso cuando no estás cerca de ella. Ahora, no te preocupes si no sabes por dónde empezar, porque, por supuesto, lo tengo cubierto. Aquí tienes una lista de cosas que puedes probar. Dale me gusta y suscríbete. Información importante. Es importante comprender que para la gran mayoría de las mujeres es necesario establecer una conexión emocional antes de que puedan pensar en ti de una manera sexual que vaya más allá de una aventura de una noche. Esta conexión emocional se puede construir a través de experiencias compartidas, comunicación abierta y un interés genuino en sus pensamientos y sentimientos. No se trata solo de atracción física sino también de construir una conexión más profunda. Las mujeres tienden a crear vínculos afectivos con personas que les resultan atractivas, por lo que cuanto antes comprendas y aceptes esto, más fácil te resultará introducir estos pequeños gestos en tu relación. Conócela. Conocer mejor a una chica es el primer paso para intentar seducirla. Si eres demasiado entusiasta, ella podría sentirse amenazada o creer que eres demasiado fácil de conseguir. Si es una amiga o una conocida pasajera, entabla una conversación para saber más sobre ella. Encuentre intereses comunes e intente establecer una conexión. Muestra un interés genuino en lo que ella tiene que decir y haz que se sienta cómoda contigo. Sea cordial y amigable cuando le envíe mensajes de texto de vez en cuando. No te acerques a ella de inmediato, pero tampoco actúes como un felpudo. Ser agradable. Saber seducir a una mujer implica varias etapas, una de las cuales es aprender a ser agradable. En este punto, podrás saber si ella se está volviendo más receptiva contigo o si se está alejando. Intente aprender más sobre ella y sus intereses mientras conversa con ella. De vez en cuando, intenta establecer una conexión enviándole mensajes de texto o conversando con ella tan a menudo como puedas. Las mujeres necesitan sentir esa conexión para poder pasar al lado emocional de las cosas. Si las cosas que dices parecen tener efecto, ella esperará con ansias tus chats y mensajes de texto y definitivamente hará un esfuerzo por mantenerse en contacto contigo. Esperar. Muchos hombres cometen este error, es muy vergonzoso. A veces expresan demasiado pronto su admiración o sus sentimientos por la niña. Obviamente te gusta, y eso está bien, ella ya es consciente de ello, ¿no? Ella tiene la sensación de que te gusta, pero necesita tu confirmación para asegurarse de que tiene razón. Por lo tanto, mantén la calma y evita decirle que tiene sentimientos. Algunas mujeres tienden a querer lo que no pueden tener, y si no están seguras de si tú la quieres, en realidad eso hace que te desee más. ¿Loco, no? Ella se volverá más adicta a ti debido a su entusiasmo y curiosidad. Para seducir exitosamente a una mujer, debes generar ese suspenso. Si revelas tus sentimientos demasiado pronto, amigo, fracasarás estrepitosamente. Misterio. Este es el momento de volverse enigmático y dejarla preguntándose qué tienes en mente. Sea coqueto e impuro cada vez que hable con ella o le envíe mensajes de texto por la noche. Pero si te encuentras con ella durante el día, nunca menciones los mensajes de texto sexys a menos que ella misma los mencione primero. Evite coquetear o discutir los mensajes de texto cuando esté con otros amigos. Pero cuando estén solo ustedes dos, coquetea con ella. Si haces esto, estarás convencido de que ya se está desarrollando un secreto entre ustedes dos. ¿Y quién no disfruta de un pequeño drama encubierto y coqueto y alegre en sus vidas, verdad? Vestido. Las primeras impresiones lo son todo. Ella no quedará impresionada por ti si ni siquiera te molestas en quitarte tus viejas y apestosas zapatillas y pantalones deportivos. Aunque no tienes que vestirte elegante para tu cita, ponerte una bonita camisa y unos zapatos lustrados le demostrará que te preocupas lo suficiente como para hacer un esfuerzo adicional. Recuerda que la forma en que te presentas puede decir mucho sobre tu personalidad y tus valores personales. Tomarse el tiempo para vestirse bien también puede aumentar tu confianza y hacerte sentir más atractivo. Espacio personal. Intenta pasar tiempo a solas con ella tan a menudo como puedas. No importa si ustedes dos están saliendo con amigos o teniendo una cita. Siéntate más cerca de ella cuando tengas un tiempo a solas con ella mientras actúas como si no fueras consciente de tu proximidad. Has estado burlándote de ella, así que necesitas mudarte a su espacio personal para que funcione esa química. Juega con sus dedos mientras conversas casualmente o rozas sutilmente su brazo con el tuyo. Pasa a un lado de ella o camina junto a ella, pon tus manos alrededor de su cintura y dale un último abrazo rápido antes de irte. Textos nocturnos. Enviar mensajes de texto a una chica a altas horas de la noche, cuando tiene tiempo libre y un montón de oportunidades para ponerse traviesa, es la mejor manera de ser traviesa íntima con ella. Por supuesto, siempre puedes coquetear con ella durante el día también, pero con otras personas alrededor para distraerla, sus posibilidades de entablar una conversación apasionada son escasas. Manténgase en contacto con ella durante el día, pero guarde las conversaciones coquetas para más tarde en la noche. Es importante tener en cuenta que no todas las chicas se sienten cómodas enviando mensajes de texto o conversaciones íntimas a altas horas de la noche. Asegúrate de respetar los límites y solo participa en este tipo de conversaciones si ella corresponde a tu interés. La comunicación es clave, así que siempre pida consentimiento antes de llevar las cosas al siguiente nivel. Tensión. En este punto, ella habrá experimentado tensión sexual cada vez que la toques, ya sea a propósito o no. Ahora debes hacer que anhele tu toque. Mientras la tocas, deja que tu mano descanse sobre su espalda o sus brazos. Esto creará anticipación y deseo de tener más contacto físico contigo. Además, preste atención a su lenguaje corporal y sus reacciones para evaluar qué tipo de contacto disfruta más. Acércate mucho a ella y háblale suavemente al oído cuando no haya nadie más cerca. Si habla en voz baja y juguetea con los dedos, podrás desarrollar con éxito la atracción sexual y ella se volverá maleable en tus manos. Fecha. El siguiente paso es verla en persona y establecer esa conexión física. Dile que te gustaría conocerla en algún momento o invitarla a salir. Esfuérzate por concertar una cita con todos los detalles. En lugar de tener citas casuales, a menos que estés intentando cortejarla o convencerla de que se enamore de ti, haz arreglos para encontrarse en tu casa o en la de ella. En este punto, debes decidir si quieres una relación romántica o amigos con beneficios. Es maravilloso saber que ambos se encuentran atractivos y están interesados en tener citas. Sin embargo, si seguiste todas estas instrucciones sobre cómo seducir a una mujer al pie de la letra, en realidad sólo habrás prestado atención a tu capacidad para atraer mujeres sexualmente. Le has dejado claro que tienes un interés sexual en ella y ella es consciente de ello. Pequeños gestos Aunque no parezca mucho, pequeños actos de cariño harán que ella caiga rendido a tus pies. Cosas como descubrir su chocolate o bebida favorita y llevárselo la próxima vez que la veas, hazle saber que estás pensando en ella. Además, demuestra que has estado considerando sus preferencias. Estos pequeños gestos también pueden ayudar a fortalecer la conexión emocional entre ustedes dos y hacer que ella se sienta valorada y apreciada. Demuestra que estás dispuesto a esforzarte y prestar atención a los pequeños detalles que le importan. Cocinando Cocinar para una mujer te hará parecer más macho y seductor, especialmente en una primera cita. Tendrá la oportunidad de mostrar su destreza culinaria y podrá ahorrar dinero comiendo en casa. Una comida en casa es más íntima que la comida para llevar. Además, cocinar para una mujer te permite personalizar la comida según sus preferencias y requisitos dietéticos, demostrando que eres atento y afectuoso. También brinda la oportunidad de conversar y conocerse mejor mientras disfrutan de una deliciosa comida. Flores Sí, es muy cliché, pero también es muy efectivo. No es necesario comprarle un ramo grande, ni siquiera es necesario comprarlo en la tienda. Si sabes dónde encontrar flores vibrantes, úsalas para demostrarle cuánto te importa. Solo asegúrate de que no sean venenosos, por supuesto, y tampoco tienen por qué ser caros. Su tienda local puede tener un lindo grupo por, digamos, 5 libras o 5 dólares que le alegrarán el día por completo. La selfie Enviarle una foto diaria a través de Snapchat, Instagram o incluso un mensaje de texto la hará sonreír frente a su teléfono todo el día. Un selfie o una imagen compleja, como una vista de pájaro de la esquina de su calle, podría servir como base de la imagen. Cualquiera que sea el tipo de imagen que le des, se sentirá más conectada contigo después de verla. La idea de que te hayas tomado un tiempo de tu día para pensar en ella y enviarle una foto significa mucho. Es una forma sencilla pero eficaz de mantener viva esa chispa o mostrar afecto por alguien que le interesa. Además, es una forma divertida de compartir sus experiencias diarias entre sí y mantener la conversación. Las preguntas Sí, esto puede parecer obvio, pero te sorprendería saber con qué frecuencia las mujeres se sienten despreciadas. Las consultas más pequeñas, como, ¿cuál fue la mejor parte de tu día?, o, ¿hay algo de lo que quieras hablar? La hará sentir más importante si les preguntas. Es importante recordar que mostrar agradecimiento no es algo que ocurre una sola vez, sino un esfuerzo continuo. Expresar constantemente gratitud y reconocer sus esfuerzos contribuirá en gran medida a que se sienta valorada y amada. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos 14 Cosas raras que hacen las chicas cuando les gusta ¿Tratando de averiguar si le gustas o no? Tal vez hayas notado algunos comportamientos extraños, pero no estás seguro de lo que significan. Bueno, lo tenemos cubierto. Aquí hay un montón de cosas raras que hacen las chicas cuando les gustas, la mayoría de las cuales ella realmente quiere mantener en secreto. ¿Deseas saber más? Por supuesto que sí. Dale me gusta y suscríbete. ¿Alguna vez has estado en una situación con una mujer en la que estás saliendo y las bromas y las bromas comienzan a volverse un poco más coquetas de lo habitual? Esto se debe a que ella se ha encariñado contigo a lo largo de tu amistad y quiere que lo sepas sin que ella tenga que expresarlo directamente. Ella te muestra cada vez más referencias coquetas y cumplidos a medida que desarrolla sentimientos por ti. Ella te está dando estas pistas con la esperanza de que las entiendas, coquetees con ella a cambio o tal vez incluso la invites a salir. Señor y señora. Ella comparará el sonido de su nombre y el tuyo. Aunque suene muy extraño, las chicas absolutamente hacen esto. Considere el escenario en el que usted se llama John Smith y ella se llama Sophie Turner. Ella dirá, Sophie Smith, ¿cómo suena eso? Sophie y John. John y Sophie. Sophie y John Smith. Ella imaginará esos diferentes escenarios de cómo podría sonar. Algo raro pero muy divertido, ¿no crees? Sin embargo, lo hace porque de alguna manera la hace sentir más cercana a ti. Parece estar imaginando cómo sería si fueran pareja o estuvieran casados. También hablará de esto con sus amigos. Y llegado a este punto, quizás te preguntes, ¿qué pasa si tengo un apellido extraño? ¿Alguno de ustedes tiene ese pensamiento en este momento? Absolutamente bien, a ella realmente le importa un carajo el nombre, para ser honesta. A ella solo le interesa el hecho de que sea tuyo. Cerca. Una chica comenzará gradualmente a experimentar cómo te toca una vez que decida que le gustas y piense que ustedes dos han superado la etapa de amistad en la que pueden relajarse un poco y preocuparse menos por cruzar límites. Ella comenzará a acercar su asiento un poco más a usted para que sus piernas puedan tocarse. Esto puede parecer muy básico, pero para las mujeres es crucial tener en cuenta hasta el más mínimo detalle. Automáticamente alcanzará tu brazo cuando se ría de algo que digas para poder tocar tu piel y sentir esos músculos. Ella evaluará su respuesta a cada toque que haga para ver si está traspasando cualquier límite potencial. Es crucial darse cuenta de que cada toque que ella te da tiene como objetivo provocar una acción recíproca de tu parte. Golosinas. Otra cosa extraña que sucede cuando le gustas a una chica es que comienza a considerar si posees las cualidades que ella valora en un marido. Me refiero a tu sentido del estilo. ¿Tienes confianza? ¿Estableces límites? ¿Tu amabilidad o tus habilidades sociales? ¿Es agradable estar contigo? ¿Posee una moral fuerte? Ahora busca esas cualidades en un hombre con el que quiera casarse y que quiera que sea el padre de sus hijos. Ella cree que estas cualidades son esenciales para una relación sana y feliz y está dispuesta a esperar hasta encontrar a alguien que las posea. Ella entiende que encontrar la pareja adecuada lleva tiempo, pero es paciente y segura en su búsqueda. Preguntas. Ella te hará más preguntas a medida que se interese más en ti, ya sea para aprender más sobre ti o simplemente para saber cómo va tu día. Quizás comience con un, entonces, ¿cuál es tu color favorito? Y finalmente cambiará, ¿cómo te va el día? O, ¿qué has comido hoy? Dado que las mujeres son inherentemente cariñosas, es una señal de que están interesadas en usted y están esperando que usted inicie el contacto cuando comienzan a preguntar sobre su salud física o mental. Aunque que te hagan muchas preguntas puede ser muy molesto, es su forma de ponerse en contacto contigo y hacerte saber que siente algo por ti sin que resulte incómodo. Es posible que esté albergando sentimientos y esperando una cita para pasar de amiga a novias y las preguntas comienzan a surgir con más frecuencia. Amigos. Cuando le gustas a una chica, le cuenta a sus amigas todo sobre ti, lo cual es un poco extraño, y me refiero a todo. Por lo tanto, estarán al tanto de sus productos de higiene personal, patrones de habla, lugar de nacimiento, comidas favoritas, preferencias de color, yada yada. Una chica habla mucho de un chico cuando está interesada. Ella se emociona increíblemente y experimenta dolores de estómago. Además, es probable que sus amigos se cansen un poco de oír hablar de ti. Sin embargo, la verdad es que ella se lo está pasando genial pensando en ti y hablando de ti. Si no estás seguro de si le gustas o no, esta es una excelente señal indirecta que debes buscar. Si notas que sus amigos parecen saber cosas sobre ti que no tienen por qué saber, probablemente ella se lo dijo. Celos. La mayoría de las mujeres con las que hablamos dijeron que en realidad no sienten celos a medida que envejecen, por lo que esto es para las pocas que sí lo sienten. Algunas mujeres han reconocido sentir celos cuando esperan que un chico inicie el contacto o del siguiente paso. Imagina conocer a un chico y desarrollar sentimientos por él a medida que lo conoces más. Como dudas en decírselo, decides esperar a que te invite a salir. Él no te ha invitado a salir a pesar de tu persistente espera, y luego notas que otra chica expresa interés en él. Aparecerá la cabeza del monstruo de ojos verdes. Date cuenta de que ella está esperando que tú des el primer paso si una chica con la que estás comienza a ponerse celosa. Las expresiones que adopta una mujer cuando se menciona a otra mujer tienden a ir hacia el extremo amargo del espectro, que es uno de los signos más notables de los celos. Descargar. Suena un poco gracioso decirlo en voz alta, pero cuando le gustas, hará algunas cosas bastante raras en secreto. Por supuesto, no todas las mujeres actuarán de esta manera. Cada mujer varía un poco, pero muchas mujeres actúan de esta manera. Como quiere verte, descargará o capturará tus fotos en su teléfono o incluso grabará en pantalla tus historias. Aunque suene un poco absurdo cuando se dice en voz alta, en realidad es cierto. Ella visitará tus cuentas de redes sociales y comentará, oh, vaya, que foto muy bonita, luego hará una captura de pantalla y la descargará. También podría tomar una captura de pantalla si está viendo una de tus historias de Instagram y nota que eres muy lindo. Probablemente no hablará de esto públicamente hasta que empiecen a salir en serio. Probablemente no lo utilizará como fondo de pantalla de su teléfono, pero no se sorprenda si se entera más tarde de que podría o no tener fotos suyas en su teléfono. Otros chicos. Si no actúa lo suficientemente rápido, ella intensificará la situación para ayudarlo a comprender la urgencia. Ella está tratando de llamar tu atención haciendo que parezca que está interesada en otro chico. Las mujeres saben que los hombres tienden naturalmente a sentir celos de las cosas que no pueden tener, ya que son depredadores naturales y siempre quieren tener lo que no pueden tener. Ella espera que al hablar de otros chicos o coquetear con ellos delante de ti, te impulse a dar el siguiente paso con ella y alejar al otro chico. Postura. Observa la postura de la mujer si estás conversando con ella. ¿Están sus rodillas frente a usted o alejadas de usted? ¿Tiene los brazos en el regazo a los lados o cruzados sobre el pecho? Dependiendo de con quién hablemos, de que estemos hablando y de cómo nos sintamos, inconscientemente utilizamos partes específicas de nuestro cuerpo como escudo. Es probable que una mujer participe en la conversación y no se siente intimidada por usted si su lenguaje corporal muestra signos de comodidad, como sus rodillas apuntando en su dirección si ustedes dos están sentados. Su apertura al tema de conversación se indica si sus brazos no están cruzados sobre el pecho. La selfie. Al principio, empieza a publicar fotografías de gatitos, perros y comidas bien preparadas. Pero tan pronto como empiezas a hablar, ella comienza a publicar imágenes más provocativas y reveladoras. Este cambio de comportamiento puede indicar que está buscando atención o validación de los demás. Es importante comunicarse con ella y comprender sus motivos antes de hacer suposiciones o juicios. Ella espera que notes lo sexy y atrevida que es y le invites a salir. Es posible que ella también esté tratando de ponerte un poco celoso. Surgiendo. Las redes sociales juegan un papel muy importante en todo lo que hacemos hoy en día, incluso ayudar a algunas mujeres en sus comportamientos extraños cuando les gustas. Podría buscar ella misma a cada una de tus exparejas o pedirle a un amigo que lo haga por ella. Es posible que tus amigos incluso se acerquen a ti y te pregunten por ti. Este tipo de comportamiento puede resultar invasivo y un poco incómodo. Es importante establecer límites y comunicarse claramente con la persona si no se siente cómodo con ello. También es importante recordar que no todas las mujeres exhiben este comportamiento y no es una forma saludable ni respetuosa de acercarse a una pareja potencial. Si entonces no. De repente, ella cambiará. Un día todo es maravilloso, ella te ignora al día siguiente. Está tratando de decirte que está cansada de esperar o que se siente demasiado agresiva o disponible. Algunas mujeres hacen esto porque creen que jugar mantiene a la gente alerta. Es importante comunicarse con su pareja y expresar sus sentimientos abiertamente. Jugar puede crear confusión y dar lugar a malentendidos, que en última instancia pueden dañar la relación. Es mejor ser honestos y directos entre sí para construir una base sólida de confianza y comprensión. Aspecto. Quizás ella te dé una sonrisa más grande y preste mucha atención a tu personalidad y apariencia. Es posible que se encuentre reflexionando excesivamente sobre tus manos o tus expresiones faciales. Podría estar tratando de fijarse en ti mientras sus ojos siguen los tuyos por la habitación. En otras palabras, cuando no estás presente, ella podría descubrir que te ve de manera completamente diferente. ¿Por qué si no lo haría, después de todo? Eso indica que alguien te encuentra intrigante. Ella tampoco es ampliamente incapaz de obtener suficiente energía. Ella se siente especial cuando te ve por algo más que nota en ti. ¿Qué percibe ella en ti? Quizás ella no tu confianza. Quizás reconozca tu sentido del humor. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Lenguaje corporal para atraer a la persona que te gusta, las señales no verbales funcionan. ¿Estás buscando formas de atraer a la persona que te gusta? ¿Qué pasaría si te dijera que hay muchos consejos y trucos sobre el lenguaje corporal que puedes aplicar instantáneamente para hacerle saber que estás interesado en ellos y atraerlos hacia ti sin decir una palabra? Algunos de estos consejos sobre el lenguaje corporal incluyen mantener el contacto visual, sonreír, inclinarse hacia ellos y reflejar sus movimientos. Es importante recordar que las señales no verbales pueden ser tan poderosas como las verbales cuando se trata de atraer a alguien. Entonces, sin más preámbulos, agreguemos estos gestos de lenguaje corporal a tu lista, ¿de acuerdo? Dale me gusta y suscríbete. La cara. Quieres dejar claro que te gusta y que estás interesado, por lo tanto, siempre debes estar frente a ella. El contacto cara a cara es una señal de respeto y demuestra que usted participa activamente en la conversación. Además, mantener el contacto visual también puede transmitir tu interés y atracción hacia ella. Aunque no le pedimos que mire fijamente, no debe parecer desinteresado, y girar la cabeza será precisamente eso. Naturalmente, tienes que mirarla de frente cuando le hablas. Sin embargo, una vez que termines, no te des la vuelta. Simplemente haz un giro general en su dirección para que se dé cuenta de tu presencia y de tu interés. Los ojos. Muchas mujeres se encuentran atractivo hacer un buen contacto visual, pero no es necesario mirar fijamente. Solo necesitas hacer un breve contacto visual y usar tu encanto para conquistarla. Antes de iniciar una conversación, el contacto visual es importante porque actúa como el equivalente mental de la lengua. Hacer contacto visual demuestra que tienes confianza e interés en lo que ella tiene que decir. Además, mantener el contacto visual durante toda la conversación puede ayudar a establecer una conexión y generar confianza. Sin embargo, tenga cuidado con las miradas espeluznantes. Mientras mantienes contacto visual con ella, manténla en tu línea de visión pero de vez en cuando desvía la mirada. Los alumnos. La gente suele relacionar las pupilas dilatadas con el consumo de drogas o alcohol, así como con la necesidad de acudir a un óptico, pero también pueden ser un signo de atracción. Cuando alguien te mira, tus pupilas, que siempre dejan pasar la luz, se encuentran directamente en el centro de tu iris. Su pupila se ensancha para ayudar a su ojo a enfocarse y adaptarse a la luz. La liberación de oxitocina y dopamina, también conocidas como hormonas de la felicidad o del amor, en el cerebro como resultado de reacciones psicológicas como la atracción o la excitación sexual también puede tener un impacto en el tamaño de las pupilas. De manera similar a una erección, los vasos sanguíneos en realidad se abren para permitir que la sangre fluya y provoque el compromiso, lo que luego hace que los nervios se vuelvan un poco más sensibles. Las cejas. Muchos de ustedes desconocen el importante papel que desempeñan sus cejas en la forma en que las mujeres interpretan su lenguaje corporal. Al hablar con ella, triarlos excesivamente podría parecer de mala educación. Si son demasiado bajos, parecerá irritado. Si no los levantas en absoluto, tu expresión será sombría y parecerás aburrido. Por lo tanto, asegúrese de ser experto en expresar emociones con sus cejas. Simplemente levántelos lo suficiente como para que ella se dé cuenta de que usted está realmente interesado en lo que tiene que decir. Tus cejas juegan un papel importante en el lado no verbal de la comunicación y dominar sus movimientos puede ayudarte a transmitir tus emociones de manera efectiva. Practica frente a un espejo para asegurarte de que los movimientos de tus cejas parezcan naturales y no forzados. La nariz. Cuando las fosas nasales de alguien se dilatan, con frecuencia es un intento de respirar rápidamente y, en ocasiones, una señal de atracción a nivel biológico. También es posible que esto se haga para absorber más feromonas de la otra persona. También podría indicar interés y entusiasmo. La sonrisa. Para transmitir que te estás divirtiendo durante una conversación, es posible que tengas que fingir una sonrisa de vez en cuando. Mientras las mujeres hablan, observan constantemente su rostro y sus expresiones, lo que a menudo puede resultar contraproducente. Mantener una sonrisa falsa puede ser evidente a través de los ojos. Las sonrisas y risas geminas hacen que tus ojos brillen, pero las sonrisas falsas dejan tus ojos apagados y realmente no combinan con el resto de tu rostro. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre demostrar que estás comprometido y pasar un buen rato sin exagerar con expresiones falsas. Una forma de lograrlo es escuchando activamente y respondiendo adecuadamente a la conversación. Los labios. Si realmente quieres saber si existe una química sexual innegable entre ustedes dos, habla con ella mientras te lames los labios con frecuencia. Es probable que tu primer contacto físico con una mujer sea a través de sus labios. Ella se siente inmediatamente atraída por tus labios cuando los tocas o los mueves ligeramente. Sin embargo, es importante saber que confiar únicamente en señales y gestos físicos puede resultar engañoso y, a veces, inapropiado. También es fundamental comunicarse de forma clara y respetuosa con su pareja para garantizar el consentimiento y la comprensión mutuos. Por lo tanto, tenga tacto al tocarse los labios y evite hacerlo con frecuencia. Si quieres que te bese, hacerlo con demasiada frecuencia podría parecer un poco espeluznante. Los labios entreabiertos. Algunas personas son más propensas a abrir los labios en lugar de lamerlos cuando se sienten atraídas por alguien. Se cree que este comportamiento es un intento subconsciente de hacer que los labios luzcan más atractivos y tentadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el lenguaje corporal puede variar mucho entre individuos y orígenes culturales. Cuando sus rostros están muy juntos, podría ser un indicio de ligera aprensión o de que están esperando un beso. La voz. En ocasiones, las personas alteran su voz durante las conversaciones como señal de atracción tácita por la persona con la que están hablando. En respuesta a la atracción sexual, los hombres pueden hacer más grave su voz para sonar más dominante, mientras que las mujeres pueden elevar el tono de su voz. Una persona altera su tono de voz, ya sea inconscientemente o a propósito, para destacar entre la multitud y captar su atención, en este caso, su oído. Si puedes distinguir su voz de la de todos los que te rodean, será más sencillo de lograr. Considere la atracción mutua si ha notado que ambos se comportan de esta manera el uno con el otro. Postura. Los hombres fuertes y seguros de sí mismos tienen un atractivo innato para las mujeres porque las mujeres los perciben de manera innata como protectores, y con frecuencia evalúan la apariencia y el autocontrol de un hombre. Este atractivo innato también puede atribuirse a las normas y expectativas sociales que se han arraigado en nosotros, donde la masculinidad a menudo se asocia con fuerza y dominio, lo que la convierte en un rasgo atractivo para las mujeres que buscan pareja. Mantente erguido en todo momento y mantén una buena postura. Asegúrate de no estar demasiado relajado y no encorvarte. Cuando haces esto, la mujer tiene la impresión de que te has rendido y se siente ansiosa y derrotada. Adopte una postura fuerte y segura. Los hombros. Cuando tus hombros se hunden, pareces principalmente aburrido, desinteresado, ansioso y asustado. Nada de eso atrae a las mujeres, en realidad, carece de todo en tanto. Tus hombros parecerán instantáneamente más relajados si haces esto. Considere levantar los hombros unas cuantas veces. Eso demuestra lo amable y comprensivo que puede ser. La mejor manera de asegurarte de que pareces seguro a través de tus hombros es fingir que tienes una cuerda atada a tu columna y que te levanta para que puedas mantenerte erguido. Tus hombros caerán naturalmente hacia abajo y hacia atrás, y tu pecho se hinchará ligeramente. Esta sencilla técnica de lenguaje corporal puede ayudarte a irradiar confianza y accesibilidad en situaciones sociales, lo que también puede resultar especialmente útil en entornos profesionales. Solo recuerde practicar una buena postura de manera constante para convertirla en un hábito y obtener los beneficios de un mejor lenguaje corporal. Las caderas. La forma en que alguien mueve sus caderas puede ser un signo de atracción romántica. Los estudios han demostrado que los movimientos de la cadera pueden indicar fertilidad y salud reproductiva, lo que puede influir inconscientemente en la atracción. Sin embargo, es importante señalar que el lenguaje corporal no debe ser el único factor para determinar el interés romántico. Los movimientos sutiles de la cadera, por ejemplo, pueden indicar que alguien se siente cómodo y podría estar interesado en usted. Si suena música, para expresar atracción, las personas también pueden tocar las caderas de su pareja. Espacio. Si ella se inclina o se acerca mientras usted habla, no le dé la espalda. O avanza en su dirección o mantén tu posición. Ella podría retirarse si usted retrocede porque podría pensar que no está interesado o que está un poco cerrado. Cuando ella da un paso adelante, inconscientemente está comprobando si te sientes cómodo con ella al ingresar a tu espacio personal. Cuando das un paso atrás, le estás diciendo que retroceda. Es importante estar atento a las señales no verbales al comunicarse con alguien, ya que a menudo pueden revelar mucho sobre su nivel de interés y comodidad. Al prestar atención a estas señales y responder adecuadamente, puede crear una interacción más positiva y atractiva. Solo asegúrate de mantenerte erguido y no moverte. En todo caso, podría dar un paso adelante o inclinarse hacia adelante. El apoyo. El espacio físico y la distancia, o la falta de ella, entre dos personas también influyen en la atracción y el lenguaje corporal. Por ejemplo, si ves a dos personas hablando mientras se inclinan, podría ser una señal de que se sienten atraídos el uno por el otro. Inclinarse hacia adelante podría significar que alguien quiere tener más intimidad contigo y que te está prestando mucha atención. Tu apariencia. Ella entenderá que estás interesado en ella si haces algún ajuste en tu apariencia en su presencia, como tal vez cambiar un poco tu peinado o tal vez quitarte el suéter. Como resultado de esto, se hace evidente que usted se interesa por ella. Esto le demuestra que valoras el cuidado personal y tu apariencia. Por tanto, arreglarse delante de ella es una buena idea. Si tienes la oportunidad, posiblemente deberías arreglarte la camisa, la corbata o quitarte el pelo de la cara. Simplemente evita hacerlo con demasiada frecuencia, pero asegúrate de que ella esté mirando antes de hacerlo. Duplicación. La duplicación se ha mencionado varias veces antes, y con razón. Los humanos están programados para imitar los movimientos de otras personas desde una perspectiva biológica. Aunque suele ocurrir de forma inconsciente, imitar movimientos corporales para adoptar una postura similar podría significar implicación en la conversación. La duplicación también puede ayudar a establecer una buena relación y una conexión con la persona con la que estás hablando, ya que demuestra que estás prestando atención y participando en la conversación. Sin embargo, es importante ser sutil y no exagerar, ya que reflejar demasiado puede parecer poco sincero o incluso espeluznante.